La mitad de la ciudad de Chicago en el cielo Estamos grabando en el... ¿Den cuento le ponemos luz? Estamos grabando en el... Me siento bien, papá, hasta ahora Estamos grabando en el momento Un momento que está en la portafolga en Chicago Hay un poquito de movimiento que parece que se va Sí, eso es lo que queremos Me siento tan bendecido por estas oportunidades Dios es tan bueno Porque me están mirando y piensan que estoy loco Bueno, es la razón por la cual yo existo Yo amo a Chicago Chicago me ama Qué bulla tan increíble Qué bueno que les agrade Gracias a todos mis soldados de oración Por continuar orando Son maravillosos Sabete que hay tanta gente a quien le importa tanto No has dicho nada, Will No sé si te escuché Quiero dejarte en paz No, no, yo te escucho Yo estoy bien ¿Qué canal es? ¿Cómo está el tiempo allá? Aquí está la bella ¿Cómo está para ti allá? Aquí está increíble también Absolutamente aceptante Hay muchísima gente abajo Que está... Memorial Sí, yo escucho la bella Me parece Es algo irreal ¿Qué ciudad más bella Chicago en la noche? Absolutamente belleza ¿Cómo te sientes, Nick? Me siento bien Yo vivo en la ciudad de Sarasota La Florida Me entreno en un patio maravilloso De Kent Me siento muy bendecido por vivir ahí Y a todos mis fanáticos 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 Que me apoyan Ustedes son maravillosos Pero sí, yo quiero mucho Esta ciudad de Chicago Yo puedo empezar a sentir La cuesta Siento la cuesta hacia arriba En realidad que Me están trabajando las piernas Es un trabajo La cuesta se ve buena Se ve bien Está muy bien Los cables Se ven muy bien Tiene un poquito de movimiento Sí, yo lo veo Pero se recomienda inmediatamente Eso es lo bueno No estoy tomando mi tiempo Está bien Desafortunadamente Yo quería tomar una foto aquí Pero no me gusta el movimiento Así que no lo voy a hacer Como no lo pregunto ¿Tú quieres que alguien abajo Haga algo por mí? No lo creo No creo que va a causar más problemas Así que vamos a dejar todo Y no lo haré paz por ahora Estos cables aquí están un poquito más unidos Sí, yo creo Pero estás bien Estás controlándolo muy bien Un poquito más de viento Pero está bien Sí No se está en control Gracias por ver el movimiento Este don maravilloso que me has dado ¿Qué bendición más grande? Ese fue una cara Ese fue un medio Aquí Este acabado En este Esa parte es increíble La siento muy bien Siento muy fuerte cada paso Agarro Ya estás en la última franja Setenta y cinco pies Te digo Este Está en La inclinación está bien Alta Sí Wow Esa bulla de ese De esa muchedumbre De ese Público Es algo maravilloso Te ves bien Te ves bien ¿Cómo están los dedos? No, mira ¿Cómo están los dedos? La próxima va Voy a estar vendado Margarita Es un edificio De ese ¿Tiene que cruzar Maravilloso Increíble Mike Sorrenton Alino Ustedes son Increíble Gracias Muchas gracias Son maravillosos Wow Qué vista de aquí Recieron 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 Bien Este Aprendada Ustedes son increíbles A ver A ver A ver Si puedo correr Oh wow Bendito Dios Gracias Jesús Ush Mira Qué cosa más maravillosa Wow Qué혀 más maravilloso Salvat